Capítulo 25 La difícil decisión Rebeca se mantuvo firme y no permitió que Vanessa entrara a su apartamento. Sabía que Vanessa tenía algo entre manos y prefirió que hablaran en la puerta. Vanessa, iré al grano. Quiero que te alejes de Zarocha. Rebeca, si viniste a decirme eso, estás perdiendo el tiempo. Amo a Zarocha y no me alejaré de ella. Además, ella me ama a mí, no a ti. Siempre supe que tu ayuda era por tus propios intereses y porque aún sentías algo por ella. Vanessa, eso puede cambiar. Íbamos bien hasta que te metiste. Sé perfectamente que Zarocha es solo un capricho tuyo. Tu familia jamás aceptaría que estés con ella. Y también sé de tu fama. Eres tan superficial y clasista como yo. La única diferencia, Rebeca, es que mi familia me permite hacer lo que quiera. Rebeca, no me importa mi familia, la amo a ella y no tengo que convencerte de nada, Vanessa. Si no tienes más que decir, vete. Vanessa, me imaginé que no me la pondrías tan fácil. ¿Y si te digo que, si te alejas de ella, los dulces niños de la fundación estarán a salvo y Zarocha será muy feliz? Rebeca, no caeré en tu juego. Zarocha y yo estamos haciendo todo lo posible por salvar la fundación y lo lograremos. Si es necesario, pondré todo mi dinero en ello. No permitiré que una persona como tú venga a jugar con ese tema y mucho menos a manipularme. Zarocha nunca caería en tu juego. Vanessa, bueno, solo te quería ofrecer un trato. Tú me dejas el camino libre y Zarocha es feliz salvando la fundación y protegiendo a la niñita. Sería una lástima que, al perder los terrenos, esa niña termine en el sistema de acogida. Y no solo ella, muchos de esos niñitos quedarán en la calle. ¿Sabes cómo son las casas de acogida para los niños, Rebeca? Son verdaderos infiernos. Sufren. Además, he estado averiguando, esa niñita tiene familia. Fácilmente podría ofrecerles dinero para que se la lleven. Pero yo puedo hacer que todo eso no pase, con una simple decisión tuya. Rebeca, eres tonta. Jamás permitiríamos que Son y los demás niños sufran. Rebeca sintió una ira arrolladora. La idea de Vanessa jugando con algo tan delicado como los niños la enfurecían. Sabía que la situación de Son podría considerarse una posible adopción, pero los trámites burocráticos eran complejos y lentos. Además, no entendía cómo Vanessa había averiguado sobre la familia de Son. Era algo que Zarocha no sabía seguramente, pues complicaría aún más las cosas. Eso significaría solo dos cosas. Son quedaría en un hogar de acogida mientras se realizaban los trámites. O la familia solo estaría interesada en llevársela por el dinero que Vanessa ofreciera. Rebeca sabía que, en ese caso, Son pasaría una vida miserable, llena de penas y sufrimiento. Rebeca no pudo contenerse y estalló en un grito hacia Vanessa. Le dejó claro que no caería en sus juegos de manipulación y que nunca abandonaría a Zarocha. —¡Lárgate! —le gritó Rebeca con determinación en su voz. Sabía que debía proteger su amor y no permitir que Vanessa interviniera en su relación. La idea de alejarse de Zarocha era impensable para ella. Vanessa dio la vuelta, no sin antes decirle a Rebeca que lo pensara. Al día siguiente, Zarocha llamó a Rebeca, deseando disculparse por su actitud del día anterior. La tensión de esos días estaba afectándola, pero quería dejar en claro su amor. —Zarocha, hola, cariño. Lamento mucho mi actitud de ayer. Estamos pasando por días estresantes, pero quiero que sepas que te amo demasiado. Rebeca, yo también te amo, Zarocha. No te conté sobre mi padre porque no permitiré que interfiera en nuestra relación. Son cosas que puedo manejar por mí misma. Además, créeme, mi familia no es un tema con el que quieras enfrentarte. Rebeca, lo sé, y tú sabes cuánto te amo, Chankima. Zarocha, últimamente no me lo has demostrado tanto. Rebeca, ¿ah no? ¿Y cómo quieres que te lo demuestre? Zarocha, bueno, tal vez una noche llena de mimos no estaría mal. Rebeca, ¿sólo mimos? ¿Estás segura? Zarocha, bueno, lo dejo a tu imaginación. Nadie más que tú sabe exactamente que me hace feliz. Rebeca, mi amor, no hay nada que desee más que estar contigo y llenarte de cariños y mimos en este momento. Pero debemos enfocarnos en este tema tan crucial. Ya no podemos retrasar más la demolición. Las empresas están en grave peligro de demanda y cada día que pasa pagamos multas. No podemos esperar más. Zarocha, lo sé, mi amor. Me duele en el alma pensar en esa demolición y en lo que eso significa para esos niños, especialmente para Son. No puedo permitir que se la lleven. Mientras lo decía, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Rebeca, Son me recuerda tanto a mi hermana. No sé qué más hacer. He considerado la adopción, pero sé que no es algo fácil. Y mientras tanto, ¿qué será de ella? Es tan pequeña para enfrentar más sufrimientos de los que ya ha vivido. Rebeca, mi amor, no llores. Me duele en el alma escucharte así y sé lo mucho que quieres a Son. Te comprendo perfectamente. Yo también la quiero. Por favor, cálmate. Permíteme pensar y más tarde te llamaré. Mientras tanto, sigue investigando qué podemos hacer. No dejaremos que esto termine así. Rebeca, no sé qué haría sin ti. Tu apoyo y comprensión significan el mundo para mí. Rebeca, no te preocupes, mi amor. Haré todo lo posible por encontrar una solución. Nunca olvides que te amo. Rebeca estaba desgarrada por dentro. Había tomado la difícil decisión de alejarse de Zarocha, a pesar de amarla con todo su corazón. Con el objetivo de salvar la fundación y proteger a los niños, se había sacrificado a sí misma. Ahora debía enfrentar las consecuencias de su elección. Vanessa había establecido las condiciones, y Rebeca había aceptado. Debía hacerle creer a Zarocha que no la amaba y que había sido solo un capricho pasajero. Vanessa se encargaría de aparecer como la heroína que había salvado los predios, manipulando la situación a su favor. Vanessa, hola Zarocha, te tengo una buena noticia. Hablé con mi padre y después de mucho pedirle e indicarle que me sentía muy mal dejando a esos pobres niños en la calle. Y adicional, la imagen de la empresa se vería muy afectada. Obviamente hay que organizar algunas cosas. Pero mi padre accedió a permitir que los predios pasaran a ser protegidos y que muchas más familias se puedan beneficiar de la fundación. Zarocha, ¿me estás hablando en serio, Vanessa? ¿Qué noticia tan maravillosa me acabas de dar? Tienes un gran corazón. Estaré eternamente agradecida por lo que acabas de hacer. Vanessa, no me des las gracias. Todo lo hice por esas familias y esos niños. Me partía el alma saber que estarían a su suerte. Me alegra escucharte contenta. Puedo confesar que verte feliz me hace feliz. Zarocha, gracias, Vanessa. Le avisaré a Rebeca, estará muy feliz. Vanessa, si deseas, le doy yo misma la noticia. Casualmente la encontré aquí en el club. Parece que está en una reunión familiar y de amigos porque veo a Erin. Están celebrando algo. Zarocha, no te preocupes. Voy al club y le damos las buenas noticias allá. Cuando Zarocha escuchó a Vanessa decir que Rebeca estaba en el club con su familia e Erin, no pudo evitar sentir celos. Rebeca no le había comentado nada de esa reunión y menos aún que se vería con Erin. Así que tomó su bolso y salió inmediatamente hacia el club. Una rabia se asomaba, pero intentaba esperar que Rebeca tuviera una buena explicación. Al llegar al club, Vanessa la estaba esperando. Cuando la recibió, solo le dijo que parecía que Rebeca y su familia estaban celebrando algo. Zarocha tomó la decisión de acercarse sigilosamente. Cuando llegó, lo único que pudo notar fue a Rebeca tomada de la mano con Erin. ¿Qué estaba pasando? Todos se veían contentos hasta que escuchó al padre de Rebeca. Por su parte, Vanessa solo era espectadora de la escena que ella misma había planeado. Rebeca se había encontrado con Erin y su familia en el club. Vanessa había orquestado una escena en la que parecía que Rebeca estaba planeando su boda con Erin. Y discutían sobre los predios y el dinero que perderían si no se hacía la demolición. Todo estaba perfectamente calculado para que Zarocha presenciara esa escena y creyera que Rebeca la había traicionado. Zarocha se acercó, atónita y llena de dolor, mientras las palabras de esa familia resonaban en sus oídos. Sentía como su mundo se desmoronaba en ese mismo instante. ¡Qué felicidad que finalmente te cases con Erin! Bien sabíamos que esa aventura con Zarocha no era más que uno de tus tantos caprichos, Rebeca, le decía a su familia. Sin sospechar el juego que se estaba llevando a cabo. Las lágrimas llenaron los ojos de Zarocha y su corazón se llenó de furia y decepción. Cuando los ojos de Rebeca se encontraron de frente con los de Zarocha, la Celinegra solo pudo gritarle. Nunca debí haberme enamorado de ti. Conocía toda tu historia desde que éramos niñas. Sabía qué tipo de familia tenías y cómo eras. Jamás debí confiar en ti. Dejando escapar toda su ira y dolor acumulados, y se alejó en medio del caos emocional que la envolvía. Se sentía traicionada por Rebeca y herida por la forma en que la familia festejaba por encima de su dolor. Rebeca, con lágrimas en los ojos, solo agachó su mirada. Vanessa, aprovechando el momento oportuno, se acercó a Zarocha con una sonrisa fingida y la convicción de que había ganado. Se acercó a Zarocha con una expresión de falsa compasión. Zarocha, lo siento mucho. No vale la pena que sufras por alguien que no te valora, dijo Vanessa con voz persuasiva, la pelinegra perdida en su dolor y en busca de consuelo. Decidió creer en las palabras de Vanessa, en su corazón destrozado, creía que Vanessa era la única que había demostrado preocuparse por los niños y la fundación. Capítulo 26. La verdad revelada. El tiempo pasó rápidamente desde aquel fatídico encuentro en el club. Un año y medio había transcurrido desde que Zarocha se marchó del país con Vanessa. Creyendo en las palabras de esta última, y convencida de que Rebeca la había traicionado. Durante todo ese tiempo, Zarocha intentó reconstruir su vida y Vanessa estuvo a su lado. Sin embargo, las cosas no eran como ella esperaba. El único sentimiento que había tenido por Vanessa era el agradecimiento. Durante ese tiempo, Vanessa intentó por todos los medios estar con ella. Pero Zarocha la rechazó constantemente. Las discusiones se volvieron insoportables. En su momento de dolor, Vanessa convenció a Zarocha de que lo mejor era salir un tiempo del país y se ofreció a brindarle su amistad. Zarocha creyó en sus palabras, pero descubrió que estaban muy lejos de la verdad. Vanessa no perdía oportunidad de seducirla o intentar chantajearla para estar juntas. Así que esa gratitud que alguna vez sintió por Vanessa se desvaneció gradualmente, y la relación se volvió tóxica y llena de manipulaciones. Zarocha no podía evitar pensar en Rebeca y en todo lo que habían compartido. A pesar de la traición aparente, su corazón seguía sintiendo un vacío, una necesidad de respuestas y de entender qué había sucedido. Un día, Zarocha recibió una llamada inesperada de Nam, su amiga y confidente. Había escuchado rumores sobre cambios en la dirección de la fundación. Y, lo que era más impactante, que son, la niña a la que tanto había querido y luchado por proteger estaba en proceso de adopción por otra familia. Durante el tiempo que Zarocha estuvo fuera del país, había encargado a Nam que se hiciera cargo de lo que pudiera necesitar la niña. Sin embargo, su cobardía la había mantenido alejada. Estar ahí solo hacía que su dolor por Rebeca creciera. Cuando Zarocha escuchó la noticia, su corazón se detuvo. El dolor y la tristeza se apoderaron de ella una vez más. Había dejado todo atrás y ahora se encontraba enfrentando la posibilidad de perder también a Son, la razón principal de su lucha. Decidida a enfrentar la situación, Zarocha regresó al país, dejando atrás a Vanessa. Esta, a su vez, no dudó en amenazarla con los predios. Zarocha no podía creer lo que estaba escuchando. En el fondo, sabía que lo que Vanessa había hecho era por su interés hacia ella y no porque le interesara la fundación. A pesar de la amenaza, Zarocha viajó nuevamente. Su corazón anhelaba respuestas. Cuando Zarocha llegó a la fundación, fue recibida por Nam, quien la abrazó con cariño. Amas se dirigieron a una sala de reuniones, donde les informaron que Son ya no estaba en la fundación. Pero que los detalles de su adopción eran confidenciales y no podían ser revelados, su corazón de nuevo se fracturaba. Nam solo le dijo que haría todo lo posible por ayudarle a averiguar dónde estaba Son. El peso de la pérdida y la incertidumbre abrumaron a Zarocha. Había perdido dos seres que amaba. Su mente no podía evitar pensar en Rebeca. Quería saber qué había sucedido con ella. Seguramente se había casado con Irin. Cuando le preguntó a Nam sobre ella, ésta no supo darle noticias. Le indicó que parecía que se la hubiera tragado la tierra. En ningún medio había salido la noticia de la boda, lo cual le parecía demasiado extraño a Zarocha. Sintió un dolor profundo en su corazón. Recordó todas las promesas, los momentos compartidos y la conexión especial que habían tenido. Ahora, todo parecía haberse esfumado. Es lo mejor, se decía a sí misma. Es mejor no saber nada de ella. Sin embargo, su inconsciente la llevó a transitar por aquellos mismos caminos que una vez recorrió con Rebeca, y optó por ir al club. Un lugar donde solía encontrar algo de alegría, pero también dolor. Al llegar al club, el ambiente llenó sus sentidos de recuerdos. Buscó un rincón apartado y se sentó, absorta en sus pensamientos. Miró alrededor, esperando tal vez ver a Rebeca, y quizás confirmar que ahora tenía un matrimonio feliz. Sin embargo, para su sorpresa, vio a Irín sola. Esto le resultó extraño y despertó su curiosidad. Se preguntó por qué Rebeca no estaba a su lado. Con el corazón latiendo rápido y un nudo en la garganta, Zarocha vio como Irín se acercaba lentamente hacia ella. La ansiedad y el miedo se mezclaron en su interior, pero no pudo evitar esperar a escuchar lo que Irín tenía que decir. «¿Qué deseas, Irín?» «Si vienes a restregarme tu amor con Rebeca, el tiempo me sobra y te sugiero que te vayas», dijo Zarocha con voz temblorosa y cierto resentimiento. Irín la miró con tristeza en sus ojos y suspiró profundamente antes de responder. «Nada es lo que parece, Zarocha. Hay cosas que necesitas saber, cosas que Rebeca ha soportado por ti». Zarocha la miró incrédula, pensando que todo lo que Irín dijera serían solo excusas y mentiras. Sin embargo, algo en el tono de voz de Irín y en la sinceridad de su mirada hizo que Zarocha sintiera un pequeño atisbo de curiosidad. Irín se sentó frente a Zarocha y comenzó a contarle la verdad. Le habló sobre el engaño de Vanessa, sobre el sacrificio que Rebeca había hecho al alejarse de Zarocha para salvar la fundación. Explicó cómo Vanessa había manipulado la situación, intentando separarlas y dañar a ambas. Zarocha escuchaba atentamente cada palabra. Su incredulidad se mezclaba con una chispa de esperanza. Comenzó a comprender que tal vez había juzgado erróneamente a Rebeca, sin conocer la verdadera historia detrás de su partida. «Pero eso no puede ser verdad. No puedo creer que Rebeca haya hecho todo eso por mí», murmuró Zarocha, dejando escapar una lágrima de confusión y dolor. Irín tomó su mano suavemente y la miró a los ojos. «Zarocha, entiendo tus dudas y tu dolor, pero te aseguro que Rebeca ha sufrido mucho». No es justo lo que Vanessa hizo al intentar separarlas a ambas. Rebeca también ha pagado un alto precio por todo esto. Zarocha quedó en silencio, procesando las revelaciones y permitiendo que una nueva perspectiva se abriera en su mente y en su corazón. Comenzó a cuestionar sus prejuicios y a considerar la posibilidad de que Rebeca aún pudiera tener un lugar en su vida. El camino hacia la verdad era largo y doloroso, pero Zarocha estaba dispuesta a enfrentarlo. Pero ahora, ¿dónde estaba Rebeca? Capítulo 27 En busca de respuestas Zarocha se sentía abrumada por las revelaciones que Irín le había hecho. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y emociones encontradas. Pero había una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Dónde estaba Rebeca en ese momento? Después de escuchar atentamente a Irín, Zarocha se percató de que ella tampoco tenía noticias recientes de Rebeca. Solo sabía que hacía unos meses, Rebeca había tomado una drástica decisión. Cansada de la presión de su familia y de la situación creada por Vanessa, había devuelto la empresa a su padre y había dejado atrás todo lo que conocía. Sin decirle nada a nadie, había tomado sus ahorros y se había ido de viaje. La información desconcertante dejó a Zarocha con una mezcla de esperanza y desesperación. Por un lado, se alegraba al saber que Rebeca no la había traicionado y que no se había casado. Por otro lado, se sentía engañada por Vanessa, quien resultó ser una manipuladora. ¿Cómo había podido caer en su juego? Y lo más importante, ¿por qué Rebeca no había compartido sus planes con ella? Se preguntaba cómo habrían encontrado una solución juntas si hubieran estado al tanto de la situación. Su cabeza era un caos de pensamientos y sentimientos. Decidida a encontrar respuestas, Zarocha se levantó de su asiento y miró a Irín con determinación. Gracias por contarme todo esto, Irín. Aprecio tu sinceridad. Pero ahora necesito encontrar a Rebeca. Necesito saber por qué se fue y qué es lo que siente en realidad. Irín asintió comprensivamente y brindó un apoyo silencioso a Zarocha. Me gustaría poder ayudarte, pero no tengo forma de comunicarme con ella, dijo Irín. Ella es quien me llama de vez en cuando, pero no revela su paradero. Solo puedo decirte que siento que algo en ella murió, cuando tuvo que hacer ese sacrificio. Realmente te ama, Zarocha. Los días siguientes se convirtieron en una incansable búsqueda de pistas. Zarocha recurrió a todos los contactos y recursos que tenía a su disposición para tratar de localizar a Rebeca. Visitó los lugares que solían frecuentar juntas, habló con amigos en común e incluso contrató a un investigador privado para ayudar en la búsqueda. Mientras esperaba noticias de Rebeca, Zarocha también tenía que encargarse de otro asunto. Vanessa no podía quedar impune por lo que había hecho, así que programó una reunión con el señor Hon. Los negocios con él habían continuado y se habían llevado a cabo demoliciones en otras partes de la ciudad. Sin embargo, Vanessa se había encargado de manejar todo eso. Zarocha no quería saber ni tener contacto con la empresa de Rebeca en ese momento, así que confió en Vanessa. Cuando el señor Hon llegó con su hija, esta última no pudo evitar percibir el odio en el rostro de Zarocha, sin saber que ella ya conocía toda la verdad. Zarocha le indicó al señor Hon que su empresa se retiraba de continuar haciendo negocios. El señor Hon estaba asombrado por la situación, no podía creerlo. Hasta el momento, todos habían obtenido beneficios y él había obtenido grandes ganancias gracias a la unión con la empresa de Zarocha. Ella, sin embargo, procedió a contarle todo mientras Vanessa observaba atónita. En la reunión, Zarocha no pudo ocultar su resentimiento y desprecio hacia Vanessa. Mientras exponía las manipulaciones y engaños, el señor Hon quedó sorprendido y decepcionado. No podía creer que su propia hija hubiera estado involucrada en acciones deshonestas y traicioneras. A medida que Zarocha continuaba revelando la verdad, Vanessa se puso nerviosa y trató de interrumpir, pero Zarocha la detuvo. Estaba decidida a exponer todos los engaños de Vanessa frente a su padre. Cada palabra que salía de la boca de Zarocha era como un golpe directo al corazón de Vanessa, quien se dio cuenta de que había sido descubierta y que enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando Zarocha terminó de contar la historia, el señor Hon agradeció a Zarocha por haberle revelado la verdad y le indicó que entendía su deseo de cortar relaciones con la empresa. Reconoció que había sido un error involucrar a su hija en los negocios y lamentó profundamente que su conducta hubiera manchado el nombre de la familia y hubiera ocasionado ese daño en Zarocha y Rebeca. Le prometió a Zarocha que tomaría medidas para reparar el daño causado, tanto en términos de la empresa como en la relación. El señor Hon miró con dureza a su hija, la cual intentó explicar la situación. Sin embargo, éste solo se limitó a decirle que se callara, conocía perfectamente a su hija y sabía hasta dónde llegaban sus caprichos. La reprendió severamente, advirtiéndole que, si no se alejaba de la ingeniera Zarocha de una vez por todas, le quitaría todos sus beneficios económicos, también le informó que ese mismo día se iría del país. Vanessa, atemorizada por la perspectiva de perderlo todo, asintió en silencio. Sabía que no podía desafiar a su padre y que sus privilegios dependían de su obediencia. Bajó la cabeza y murmuró unas disculpas poco convincentes ante Zarocha. Vanessa sabía que su padre la amaba, pero también sabía que, para él. Ese tipo de comportamiento era deshonroso y cumpliría su palabra de dejarla sin nada por su comportamiento si se empeñaba en llevarle la contraria. Después del enfrentamiento con el señor Johnny Vanessa, Zarocha sintió un ligero alivio en su pecho. Sin embargo, su mente seguía obsesionada con encontrar a Rebeca. El dolor de la decisión que había tomado pesaba sobre ella y se preguntaba constantemente dónde estaría Rebeca, si la habría olvidado, si todavía la amaba. Un torrente de preguntas asaltaba su mente y alimentaba su determinación por descubrir la verdad. Zarocha se aferró a una nueva pista que el investigador privado había encontrado. Finalmente, había una oportunidad de descubrir el paradero de Rebeca. Y, con suerte, encontró respuestas a todas las preguntas que la habían atormentado desde su partida. Sin perder tiempo, Zarocha se dirigió a la pequeña ciudad costera donde supuestamente Rebeca se había establecido. Cada kilómetro que recorría aumentaba su ansiedad y expectativas. ¿Qué encontraría al llegar? ¿Sería capaz de reconstruir lo que una vez tuvieron? Al llegar a la ciudad, Zarocha se sintió abrumada por su encanto y serenidad. La brisa marina acariciaba su rostro mientras caminaba por las pintorescas calles, en busca de la galería de arte que se rumoreaba que Rebeca había abierto. Finalmente, Zarocha encontró la galería. Era un pequeño espacio lleno de color y creatividad, donde diversas obras de arte se exhibían con orgullo. Zarocha se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y cruzó el umbral con determinación. Dentro de la galería, Zarocha se encontró con un mundo lleno de emociones encontradas. Cada pintura, cada escultura parecía reflejar un pedazo del alma de Rebeca. Era evidente que ese lugar tenía la huella de su amada. Entre los visitantes, Zarocha buscaba ansiosamente el rostro conocido de Rebeca. Finalmente, sus ojos se encontraron y, por un instante, el tiempo se detuvo. Había tantas palabras no dichas, tanto amor y dolor acumulados en ese breve encuentro. Rebeca miró a Zarocha con tristeza en sus ojos. «Eres tú», dijo Zarocha, con la voz entrecortada por la emoción. «He estado buscándote y tratando de entender por qué». Rebeca suspiró y miró fijamente a Zarocha. «Lo siento, pensé que era lo mejor para ti». Zarocha la miró con incredulidad. «¿Lo mejor para mí? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me diste la oportunidad de luchar juntas contra eso?». Rebeca bajó la mirada, sintiéndose culpable. «En ese momento pensé que esa era la solución, Zarocha. No sabía qué más hacer. Ver el dolor que tenías me hería a mí también. Pero ahora entiendo que el amor verdadero no se rinde tan fácilmente. Estoy intentando construir una vida aquí, tratando de encontrar mi propio camino, pero nunca he dejado de amarte». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Zarocha, mientras escuchaba las palabras de Rebeca. A pesar del dolor y la confusión, su amor por ella nunca había desaparecido. «Te he extrañado tanto, mi amor». «Y yo a ti» suspiró Rebeca, tomando las manos de la pelinegra. Cuando Zarocha se acercó para darle un tierno beso a Rebeca, una pequeña voz al fondo gritó. «Mamá, mira lo que hice hoy en clase». Zarocha reconoció esa voz. «Era Zon». Cuando Zon vio a Zarocha, se lanzó a sus brazos. Rebeca solo sonreía al ver la escena. Durante ese tiempo, Rebeca había estado organizando todo el proceso de adopción de Zon, hasta que pudo llevarla consigo. En ese pequeño lugar, Rebeca había establecido las bases para su familia, había dejado atrás el dinero y la presión de su familia. Tenía un pequeño negocio de bienes raíces, una galería de arte que le recordaba siempre el amor por la pintura de Zarocha. En las noches, enseñaba artes marciales a los niños, y ahora era mamá a tiempo completo de una dulce niña. Solo faltaba su amada ingeniera Chanquima, y su felicidad sería completa por fin. Ese día, Zarocha y Rebeca caminaron tomadas de la mano junto a Zon por la hermosa playa. Mientras la niña saltaba y jugaba recogiendo pequeñas conchas del mar, el sol brillaba sobre ellas. En ese entorno tranquilo y sereno, Zarocha decidió contarle a Rebeca toda la historia de lo sucedido con Vanessa. Con voz suave pero firme, Zarocha compartió cada detalle de las manipulaciones de Vanessa, como se dio cuenta de su traición y el daño que había causado. Rebeca escuchó atentamente, sus ojos reflejaban comprensión. Cuando Zarocha terminó su relato, Rebeca tomó aliento y comenzó a compartir su propia perspectiva. Le explicó a Zarocha que su deseo de alejarse de su familia no se debía solo a su amor por Zarocha, sino también a su necesidad de encontrar su propio camino en la vida. Habló sobre cómo había anhelado formar una familia con Zon, con la tristeza de saber que la pelinegra no estaría en sus vidas. Y cómo esa idea de tener su familia le había dado fuerzas para tomar decisiones difíciles. Rebeca le confesó a Zarocha que también se había enamorado profundamente de Zon, de su inocencia y ternura. Había sentido en su corazón el deseo de brindarle un hogar lleno de amor y seguridad, lejos de las expectativas y convenciones de su antigua vida. En medio de esa caminata por la playa, Zarocha y Rebeca compartieron sus miedos, arrepentimientos y esperanzas. Se abrieron completamente una a la otra, dejando atrás las barreras que habían construido en su ausencia. Con el sonido del mar como testigo, decidieron que era momento de sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntas, como una verdadera familia. Se prometieron estar ahí la una para la otra, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar los triunfos compartidos. Ese día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Zarocha, Rebeca y Zon se abrazaron con fuerza, sintiendo el amor y la conexión que habían vuelto a encontrar. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestas a enfrentar cualquier desafío juntas, con el amor como su guía y la determinación como su fuerza. Así, mientras caminaban de regreso por la playa, una nueva etapa comenzaba para Zarocha, Rebeca y Zon. Un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y felicidad les esperaba, mientras construían un hogar en el que el amor y la confianza florecieran cada día más. Epílogo Tres años habían pasado desde aquel día en la playa en el que Zarocha y Rebeca decidieron enfrentar juntas los desafíos de la vida. Ahora, como esposas, habían construido un hogar lleno de amor y felicidad. Las risas provenientes de la habitación contigua llevaron a averiguar a Zarocha y Rebeca qué sucedía. Al entrar en la habitación, encuentran a Zon jugando con su colección de muñecas y peluches, creando una escena imaginaria en la que las muñecas están teniendo una boda. Zarocha, hola, pequeña planificadora de bodas. ¿Qué estás haciendo? Zon, mamá, mamá. Estoy organizando una boda para mis muñecas. Quiero que sea la boda más hermosa de todas. Rebeca, oh, eso suena divertido. ¿Puedo unirme a la celebración? Zon, claro, mamá. Puede ser la novia y mamá Zarocha, puede ser la madrina. Zarocha y Rebeca se miran, luego se toman de las manos y se unen a la imaginaria ceremonia de bodas organizada por Zon. Con entusiasmo, juegan junto a ella, interpretando los diferentes roles en la boda de muñecas. Después de un rato, mientras las risas llenan la habitación, Zarocha y Rebeca intercambian una mirada llena de amor y gratitud. En ese momento, se dan cuenta de lo afortunadas que son de tener a Zon como parte de sus vidas y de la alegría que les trae cada día. Zarocha, eres una niña tan especial, Zon. Siempre nos hace sonreír y recordarnos lo hermosa que es la vida. Rebeca, y tienes una gran imaginación, mi amor. Nos haces vivir momentos mágicos como este. Eres el regalo más maravilloso que nos ha dado el destino. Zon, abrazando a sus mamás, las amo, mamá Zarocha y mamá Rebeca. Ustedes son las mejores. Ese día, mientras Zarocha y Rebeca terminan de organizar los últimos detalles de la fiesta, escuchan el timbre. Zon corre emocionada hacia la entrada y abre la puerta para revelar a sus amigos más allegados. Quienes han llegado para celebrar el aniversario de casadas de Zarocha y Rebeca. Amigos, feliz aniversario. Zarocha, gracias a todos por venir. Estamos encantadas de tenerlos aquí para celebrar este día tan especial. Rebeca, sí, es un día lleno de amor y alegría para nosotras. Gracias por ser parte de nuestra historia. Los amigos entran, trayendo consigo regalos y abrazos cálidos. Zon corre emocionada de un amigo a otro, compartiendo su alegría y contándoles sobre la boda de muñecas que acaba de organizar. Zon, vengan a ver la boda que hice con mis muñecas. Fue tan divertido. Amigos, oh, qué lindo. Seguro que fue una boda hermosa. Mientras los invitados se acomodan y comparten risas y conversaciones. Rebeca toma la mano de Zarocha y la guía hacia un rincón apartado de la habitación. Zon, siguiéndolas curiosamente, se une a ellas. Rebeca, cariño, hoy es nuestro aniversario, pero también tengo una sorpresa especial para ti. Zarocha, una sorpresa. ¿Qué será? Rebeca, permíteme mostrarte. Rebeca se acerca a una mesa cercana, donde ha preparado una caja envuelta en papel de regalo. Zon, emocionada, aplaude emocionada mientras Zarocha mira a Rebeca con sorpresa y expectación. Zarocha, ¿qué es esto, mi amor? Rebeca, ábrelo. Zarocha desata el lazo y abre la caja lentamente. Sus ojos se llenan de asombro y felicidad cuando descubre un par de pequeños zapatitos de bebé dentro. Zarocha, ¿esto, esto significa, el tratamiento funcionó? Rebeca, sí, mi amor. Estoy embarazada. Vamos a ser mamás nuevamente. Zarocha queda sin palabras por un momento, dejando que la noticia se asiente en su corazón. Luego, una sonrisa radiante se forma en su rostro mientras envuelve a Rebeca en un abrazo tierno y lleno de amor, y empieza a darle pequeños besos en todo su rostro. Rebeca, esto es maravilloso. Nuestro amor dará vida a un nuevo ser. Estoy tan feliz y emocionada de compartir esta increíble aventura contigo. Rebeca, y yo también, cariño. Juntas seguiremos construyendo una hermosa familia llena de amor, risas y nuevas experiencias. Zon, tú también serás una hermana mayor increíble. Zon, sí, sí, decía mientras brincaba la niña. Zarocha y Rebeca se abrazan a Zon, sintiendo el amor y la alegría que se desbordan en su hogar. Bueno, vamos a darle la noticia a todos. Estarán felices al saber que nuestra familia tiene un nuevo integrante. Epílogo parte 2. La vida de Zarocha y Rebeca rebosaba mucho más amor y felicidad desde que decidieron formar una familia juntas. Tras recibir la noticia del embarazo de Rebeca, los meses habían pasado rápidamente, y ahora se encontraban en las últimas semanas del octavo mes. Estaban emocionadas ante la llegada de un hermoso niño que completaría su familia. La relación entre ellas se había fortalecido aún más a lo largo de este tiempo. Las adversidades y los problemas quedaron en el pasado, y ahora solo tenían que enfrentar los altibajos típicos del embarazo. A pesar de haber sido madres de una hermosa niña, ambas se encontraban en territorio desconocido. Disfrutando de los momentos de ternura y risas, pero también navegando por los cambios de humor y las hormonas revolucionadas que acompañaban a la gestación. Una mañana soleada, Zarocha se despertó temprano y se acurrucó junto a Rebeca, quien aún dormía plácidamente. Con delicadeza, acarició su vientre abultado, sintiendo la conexión profunda con el bebé que crecía dentro de ella. Zarocha, buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy? Rebeca bostezó y se estiró, abriendo los ojos lentamente. Rebeca, buenos días, cariño. Todavía me siento un poco adormilada, pero estoy bien. Zarocha, nuestro pequeño tesoro crece cada día. No puedo esperar para conocerlo y amarlo tanto como amamos a Zun. Rebeca, será un hermoso viaje, mi amor. Estoy agradecida de poder experimentar la maternidad contigo. Incluso si ya hemos sido mamás para Zun de una manera diferente. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, permitiéndose perderse la una en la otra. En una tarde, Zarocha se preparaba para viajar a la ciudad por negocios. Rebeca la observaba desde el umbral de la puerta, con una mirada llena de preocupación. Rebeca, ¿realmente tienes que irte, mi amor? Zarocha, lo siento, cariño. Es un viaje importante, pero prometo que estaré de vuelta mañana. Rebeca, lo sé, pero a veces estas benditas hormonas me juegan malas pasadas y me hacen sentir insegura. Me asusta pensar que podrías alejarte de mí. Zarocha, nunca, mi amor. Tú, Sonny Pam, son mi todo, y siempre estaré aquí para ti. Las hormonas pueden jugar malas pasadas, pero mi amor por ti es inquebrantable. Rebeca, suspirando, lo sé, pero a veces es difícil controlar mis pensamientos. Prométeme que siempre me amarás, incluso en los momentos difíciles. Zarocha, te lo prometo, mi amor. Nuestro amor es más fuerte que cualquier tormenta que enfrentemos. Siempre estaremos juntas, pase lo que pase. Rebeca asintió, intentando convencerse de que sus temores eran infundados. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y caía la tarde, la ansiedad de Rebeca aumentaba. Decidió llamar a Zarocha para sentirse más cerca de ella. Rebeca marcó el número y esperó ansiosamente mientras el teléfono sonaba. Pero en lugar de escuchar la cálida voz de Zarocha, una voz desconocida contestó al otro lado de la línea. Secretaria, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Rebeca, ¿quién es usted? Estoy buscando a Zarocha. Secretaria, oh, lo siento. La ingeniera Zarocha, ella me pidió que contestara sus llamadas mientras está fuera. ¿Puedo tomar el mensaje? Rebeca sintió una oleada de celos y desconfianza invadir su corazón. Los miedos e inseguridades se apoderaron de ella, y sin pensar claramente, colgó el teléfono sin decir una palabra. La noche se volvió agitada para Rebeca. Su mente se llenó de pensamientos negativos y sospechas infundadas. Su embarazo y los cambios hormonales solo aumentaron su vulnerabilidad emocional. Al día siguiente, Zarocha regresó temprano a casa, ajena a la tormenta emocional que había desatado su ausencia y la llamada telefónica perdida. Zarocha, hola, mi amor. Te extrañé tanto. Le dio un fuerte abrazo a su esposa. Rebeca, ¿dónde estabas ayer en la tarde? Llamé y contestó una mujer que no conozco. ¿Quién es ella? Zarocha, pero, cariño, ¿qué te pasa? Olvidé mencionarte que había contratado una nueva secretaria. ¿Pensaste que estaba con otra mujer? Una pequeña sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Rebeca, no te rías, chanquima. Ahora que estoy así, me da miedo que una mujer más joven te atraiga. Bajó la mirada, sintiéndose vulnerable. Zarocha, ¿cómo podría ser eso, mi amor? Así como, embarazada de nuestro hijo, Beck, tú eres la mujer más hermosa, sexy y la única para mí. Nunca pienses que te engañaría, mi amor. Ayer tuve que salir un momento a otro piso de la empresa y dejé mi celular. Me comuniqué con la secretaria para asegurarme de que contestara tus llamadas mientras estaba fuera. No hay nada de qué preocuparse, te lo prometo. Rebeca, lo siento. Mis hormonas me están volviendo loca. Me siento insegura y mi mente ha jugado malas pasadas. Pasé toda la noche llorando. Zarocha, entiendo tus sentimientos, mi vida, mientras tomaba su rostro entre sus manos, pero debemos confiar la una en la otra. Estoy aquí para ti, incluso cuando no estoy físicamente presente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Rebeca se sintió aliviada por las palabras tranquilizadoras de Zarocha. Gracias por entenderme. La abrazó con fuerza, sintiendo como su aroma la tranquilizaba. Sin embargo, el bebé en el vientre de Rebeca, al que habían decidido llamar Pam, parecía inquieto. Solo le bastaba con escuchar la voz de su otra madre y empezaba una pequeña batalla en el vientre de Rebeca. Que se calmaba cada vez que Zarocha acariciaba su estómago y le hablaba suavemente. Algo que la pelinegra hacía cada día desde que se enteró que Rebeca estaba embarazada. Una noche, mientras descansaban en la cama, Rebeca comenzó a sentir contracciones y tocó el hombro de Zarocha, quien estaba profundamente dormida. —Zarocha, amor, ahora no —dijo adormilada. —Necesito descansar. —Zarocha —gritó, interrumpiéndola. —Creo que son contracciones. —Nuestro bebé podría estar llegando pronto. —Zarocha se levantó asustada, con los nervios de punta, y comenzó a preparar torpemente rápidamente todo para ir a la clínica. Sin embargo, el humor de Rebeca dio un giro repentino mientras experimentaba las contracciones. —Rebeca, gritando entre contracciones, esto duele tanto. —No puedo creer que tenga que pasar por esto. —Zarocha, mi amor, sé que es doloroso, pero recuerda que cada contracción nos acerca más a conocer a nuestro precioso bebé. —Sintiendo como Rebeca aprieta su mano con fuerza. —¡Ay, mi mano! —Creo que me la estás quebrando. —Recuerda que practicas artes marciales, cariño. —Rebeca, con una expresión de dolor, chanquima, mi dolor de parto es más fuerte que cualquier agarre de artes marciales. —Mis contracciones son como bruce y pateándome desde adentro. —Zarocha, intentando aliviar la tensión, bueno, ahora tienes una nueva técnica de lucha. —El agarre de mano de parto —Nadie podrá resistirse a tu fuerza de mamá. —Pero podría solo suavizar un poco el agarre, mi amor. —Prometo no soltarte, pero necesito mi mano. Mientras todo transcurría, Zarocha se encargaba también de preparar a Son para subir al vehículo. —Cuando finalmente llegaron al automóvil, el estrés y la prisa hicieron que Zarocha olvidara tomar las llaves. Una realización repentina la golpeó cuando escuchó los quejidos de Rebeca, quien parecía dispuesta a romperle la mano por la demora. —Zarocha, buscando frenéticamente en sus bolsillos. —Oh no, olvidé las llaves del auto. —Esto es lo que pasa cuando mi cerebro colapsa con tanto caos. —Rebeca, agarrando su mano con fuerza, estoy a punto de dar a luz y tú olvidas las llaves del auto. Esta es una comedia de errores en su máximo esplendor chanquima. —Zarocha, con una expresión de arrepentimiento, lo siento, cariño. —Mi cabeza está en todas partes en este momento. —No te preocupes, buscaré las llaves con la velocidad de un ninja y estaremos en camino. —Zarocha se apresuró de regreso a la casa, buscando las llaves con determinación y un toque de desesperación. Finalmente, las encontró en la mesita del recibidor, justo donde las había dejado antes de salir. Regresó corriendo al auto, sintiendo la mirada de reproche y agonía de Rebeca. —Zarocha, mientras inserta las llaves en el encendido del auto. —Aquí están, mi valiente guerrera del parto. —Estamos listas para la aventura de nuestras vidas. —Con cierta dificultad, lograron llegar a la clínica a tiempo. El personal médico las recibió con calma y las vio en el proceso de parto. Después de un arduo trabajo, el llanto de un recién nacido llenó la habitación, anunciando la llegada de su pequeño milagro. —Zarocha y Rebeca, exhaustas pero radiantes, se miraron la una a la otra con asombro y amor. —Zarocha, lo logramos, mi amor. —Nuestro bebé está aquí, mientras de su rostro salían lágrimas. —Rebeca, sí, lo hicimos juntas. Nuestro amor creó esta maravilla. Con cautela, el bebé fue colocado en el pecho de Rebeca, mientras Zarocha acariciaba suavemente la cabecita del recién nacido, sintiendo una conexión instantánea. —Zarocha, bienvenido a nuestras vidas, pequeñito. —Eres nuestro regalo más preciado, le decía con una suave voz. —Rebeca, no puedo creer que finalmente estemos sosteniendo a nuestro bebé en nuestros brazos. —Zon, quien se había convertido en una hermana mayor orgullosa, observaba con asombro y curiosidad al nuevo miembro de la familia. —Zon, mami, mami, mira lo pequeñito que es. —¿Puedo darle un beso? —Zarocha, por supuesto, mi amor. —Ven aquí, pero ten cuidado con su cabecita. —Con delicadeza, Zon se acerca al bebé y le da un dulce beso en la mejilla, lleno de amor y ternura. —Rebeca, nuestra familia está completa ahora. —Mira a Zarocha con gratitud y admiración. —Gracias por estar siempre a mi lado, por amarme y apoyarme en cada momento. —Eres mi roca, mi amor eterno. —Zarocha, y tú, mi amor, eres mi fuerza y mi inspiración. —Gracias por darme la familia que siempre soñé y por ser la madre increíble que eres. —Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. —Y así envueltas en un cálido abrazo que simboliza el amor profundo que comparten. —Mientras el recién nacido duerme pacíficamente en los brazos de su madre, Zarocha, Rebeca y Zon. —Saben que una nueva aventura como familia acaba de comenzar. —Unidas por el amor y la alegría, están listas para enfrentar cualquier nueva tormenta.